hola bienvenidos a este su canal déjate leo mi nombre es yacyra lach mi prilla y me siento muy honrada de que estén acá ustedes ya saben que en este canal van a encontrar lecturas maravillosas de libros que inspirarán su mente y motivarán su corazón les voy a agradecer que si ustedes están escuchando estos audios y lo disfrutan activen la campanita si aún no lo han hecho para que de esta manera se suscriban a este canal ustedes van a recibir información cuando subamos una nueva lectura y también me dejan saber que realmente aprecian el ejercicio que estamos realizando y compartiendo con todos ustedes también recuerden que si escriben y desean dar a conocer sus letras pueden mandarme un email si nos organizamos para mí será un placer leerlas bien continuamos con el libro mujeres que corren con los lobos de la autora clarisa píncola estés pónganse cómodos y déjenles leo la llamada del viejo qué es este grito del mar esta voz del viento que llama al niño y lo hace levantar de la cama y salir a la noche es similar a un sueño que surge en la conciencia del soñador como una simple voz incorpórea se trata de uno de los sueños más impresionantes que puede tener una persona en mi tradición cultural cualquier cosa que diga esta voz en el sueño se considera una transmisión directa del alma dicen que los sueños en que aparece la voz incorpórea puede producirse en cualquier momento pero muy especial cuando el alma pasa por una situación apurada en tales circunstancias el yo profundo se lanza por así decirlo a la casa bang habla la voz del alma de una mujer y le dice lo que va a ocurrir a continuación en el cuento la vieja foca surge de su elemento para efectuar la llamada uno de los rasgos más característicos de la psique salvaje consiste en que si nosotras no acudimos a ella espontáneamente si no prestamos atención a nuestras propias estaciones y al momento de regreso el viejo saldrá a buscarnos y nos llamará una y otra vez hasta que algo de nosotras le responda menos mal que existe esta señal natural de regreso a casa tanto más insistente cuanto más mayor en nuestra necesidad de regresar la señal se dispara cuando todo empieza a ser demasiado tanto en sentido positivo como negativo puede haber llegado el momento de regresar a casa tanto cuando existe demasiado estímulo positivo como cuando se registra una incesante disonancia es posible que estemos demasiado inmersas en algo que algo nos haya agotado demasiado que nos amen demasiado demasiado poco que trabajemos demasiado o demasiado poco todas estas cosas tienen un precio muy alto en presencia de un demasiado nos vamos secando poco a poco se nos cansa el corazón empieza a faltarnos la energía y surge en nosotras un misterioso anhelo que sólo acertamos a describir como un algo que se intensifica cada vez más es entonces cuando nos llama el viejo en este cuento es interesante observar que el que oye y responde a la llamada del mar es el pequeño hijo del espíritu él es quien se atreve a enfrentarse con los peñascos y las piedras cubiertas de nieve quien sigue ciegamente el grito quien tropieza por casualidad con la enrollada piel de foca de su madre el inquieto sueño del niño es un agudo y perspicaz el relato de la inquietud que experimenta una mujer cuando anhela regresar a su lugar de origen psíquico puesto que la psique es un sistema completo todos sus elementos resuenan en respuesta a la llamada la inquietud de una mujer en este periodo se acompaña a menudo de irritabilidad y una sensación de que todo está demasiado cerca como para que resuelte como o demasiado lejos como para que se pueda alcanzar la paz donde quiera que se encuentre la mujer se siente un poco o muy perdida debido a que ha permanecido demasiado tiempo lejos de casa estas sensaciones son justo las que tiene que experimentar son un mensaje que dice ven ahora mismo la sensación de sentirnos desgarradas procede del hecho de oír de manera consciente o inconsciente que algo nos llama y nos pide que regresemos algo a lo que no podemos contestar que no so pena de sufrir un daño si no acudimos cuando es el momento el alma vendrá a buscarnos tal como vemos en estos versos de un poema titulado la mujer que vive en el fondo del lago una noche se oye un latido en la puerta fuera una mujer en la niebla con cabellos de ramas y vestido de hierbas chorreando verde agua del lago dice soy tú y vengo de muy lejos ven conmigo quiero mostrarte una cosa da media vuelta para marcharse se le abre la capa de pronto una luz dorada una luz dorada por todas partes la vieja foca surge por la noche y el niño avanza a tropicones por la noche en este y en otros muchos cuentos vemos que el principal protagonista descubre una sombra verdad o recupera un valioso tesoro mientras camina tientas en la oscuridad es un tema habitual en los cuentos de hadas y se produce en cualquier circunstancia nada mejor que la oscuridad para que la luz la maravilla el tesoro destaquen en toda su magnificencia la noche oscura del alma se ha convertido prácticamente en un lema en ciertos ámbitos de la cultura la recuperación de lo divino tiene lugar en la oscuridad del gel o del jades o de allí el regreso de cristo se produce como un resplandor del crepúsculo infernal la diosa asiática amaterasu estalla desde la oscuridad de abajo de la montaña la diosa sumeria y nana en su forma acuática se enciende con un resplandor dorado mientras se acuesta en un surco recién arado de negra tierra en las montañas de chapas dicen que cada día el amarillo sol tiene que abrir con su calor un agujero en el negrísimo huipil para poder elevarse en el cielo estas imágenes que giran alrededor de la oscuridad transmiten un ancestral mensaje que dice no temas no saber en distintas fases y en distintos periodos de nuestra vida así tiene que ser este aspecto de los cuentos y de los mitos nos animan a responder a la llamada aunque no sepamos a dónde vamos en qué dirección o durante cuánto tiempo lo único que sabemos es que como el niño del cuento tenemos que incorporarnos en la cama levantarnos e ir a ver por consiguiente es posible que andemos dando tumbos en medio de la oscuridad durante algún tiempo tratando de averiguar qué es lo que nos llama pero puesto que hemos conseguido vencer la tentación de apartarnos de la llama de lo salvaje invariablemente tropezamos con la piel del alma cuando aspiramos este anhelo del alma entramos invariablemente en la sensación de eso está bien sé lo que necesito para muchas mujeres modernas lo más temible no es el avance en medio de la oscuridad buscando la piel del alma sino la inmersión en el agua el regreso efectivo a casa y especialmente la despedida efectiva aunque las mujeres regresen a sí mismas se pongan la piel de foca se la licen bien y estén preparadas para la partida el hecho de irse es muy duro es muy duro ceder y entregar aquello en lo que habíamos estado ocupadas hasta aquel momento e irnos sin más la prolongación excesiva de la estancia en el cuento la mujer foca se reseca porque prolonga excesivamente su estancia sus males son los mismos que sufrimos nosotras cuando prolongamos excesivamente nuestra estancia la piel es nuestro órgano más sensible nos dice cuando tenemos frío o calor cuando estamos emocionadas o asustadas cuando una mujer lleva demasiado tiempo lejos de casa su capacidad de percibir lo que realmente siente y piensa acerca de sí misma y de otras cosas empieza a secarse y agrietarse se encuentra en un aletargado estado de lemming puesto que no percibe lo que es demasiado y lo que no es suficiente rebasa sus propios límites vemos en el cuento que se le cae el cabello que adelgaza y se convierte en una versión anémica de lo que antaño fuera cuando prolongamos demasiado nuestra estancia nosotras también perdemos las ideas nuestra relación con el alma se debilita y la circulación de la sangre disminuye y se reduce su velocidad la mujer foca empieza a cojear sus ojos pierden la humedad y empieza a quedarse ciega cuando ya hace tiempo que tendríamos que estar en casa nuestros ojos ya no brillan para nada nuestros huesos están cansados y es como si se abriesen las vainas de nuestros nervios y ya no pudiéramos concentrarnos en quiénes somos ni en lo que hacemos en las boscosas colinas de indiana y michigan vive un sorprendente grupo de granjeros cuyos antepasados llegaron allí hace mucho tiempo desde las colinas de kentucky tenesí aunque su lenguaje está plagado de incorrecciones gramaticales de todo tipo son unos grandes lectores de la biblia y por consiguiente suelen emplear bellas y musicales palabras tales como iniquidad aromático y cántico y además utilizan muchas expresiones que se refieren al cansancio y a la ignorancia de las mujeres la gente del campo no pule mucho las palabras las corta en bloques las junta en pedazos que llama frases y las suelta tales como vienen lleva demasiado tiempo trabajando como una burra está derrengada está tan cansada que ya ni siquiera encuentra el camino del establo y especialmente la brutal descripción dar de mamar a una camada muerta es decir malgastar su vida en un matrimonio un trabajo o una tarea inútil o insatisfactoria cuando una mujer lleva demasiado tiempo lejos de casa cada vez se siente menos capaz de avanzar por la vida en lugar de tirar de un arnés elegido por ella misma cuelga del que le han impuesto está tan exhausta y aturdida que pasa cansadamente por delante del lugar en el que podría hallar alivio y consuelo la camada muerta está integrada por ideas tareas y exigencias que no dan resultado carecen de vida y no le aporta ninguna vida la mujer que se encuentra en semejante estado palidece pero se vuelve irritable es cada vez más exigente pero al mismo tiempo está más dispersa su vela arde y es cada vez más corta la cultura popular lo llama consumirse pero es algo más que eso es hambre del alma cuando se llega a este extremo no queda más remedio que hacer una cosa la mujer sabe finalmente no quizás o que a lo mejor volverá a casa sino que tiene que volver a casa la promesa que se hace en el cuento es una promesa rota el hombre que también está reseco y tiene la cara llena de grietas por haber permanecido tanto tiempo solo ha conseguido que la mujer foca entre en su casa y su corazón prometiéndole que al cabo de un cierto periodo él le devolverá el pellejo y entonces ella podrá quedarse con él o regresar a su país si así lo desea qué mujer no se sabe de memoria esta promesa rota en cuanto termine esto que estoy haciendo me podré ir en cuanto pueda marcharme me iré en primavera me iré pasado el verano cuando los niños vuelvan a la escuela más tarde en otoño cuando los árboles son tan hermosos me iré esperaré hasta la primavera esta vez lo digo en serio el regreso a casa es especialmente importante cuando la mujer ha estado ocupada en cuestiones del mundo exterior y ha permanecido en el demasiado tiempo qué duración tiene este tiempo en cada mujer es distinta pero basta decir que las mujeres saben con absoluta certeza cuando han permanecido demasiado tiempo en el mundo y ya es hora de regresar a casa sus cuerpos están en el aquí y en el ahora pero sus mentes están muy lejos se mueren de ganas de iniciar una nueva vida ansían volver a la mar viven simplemente para el mes que viene hasta que pase el semestre están deseando que termine el invierno para poder volver a sentirse vivas están deseando que llegue una fecha místicamente establecida en algún momento del futuro en la que finalmente serán libres de hacer algo prodigioso creen que se morirán si no llena tú misma el espacio en blanco y todo tiene un aire de duelo experimentan desasosiego sensación de privación nostalgia tiran de los hilos sueltos de su falda y se pasan largo rato mirando a través de las ventanas y no se trata de un malestar transitorio es algo permanente que se va intensificando conforme pasa el tiempo pese a lo cual las mujeres siguen con sus rutinas cotidianas miran con expresión sumisa sonríen con afectación y se comportan como si se sintieran culpables sí sí ya lo sé dicen tendría que hacerlo pero 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 los peros estos peros de sus frases son la señal de que han permanecido demasiado tiempo en el mundo exterior una mujer incompletamente iniciada que se encuentra en este estado de disminución cree equivocadamente que adquirirá un mayor reconocimiento espiritual quedándose donde está que yéndose otras se sienten atrapadas y tal como dicen en méxico tienen que dar un tirón fuerte a algo tiran incesantemente de la manga de la virgen en su afán de demostrar que son buenas y aceptables pero hay otras razones por las que las mujeres se sienten divididas no está acostumbrada a permitir que los demás lleven las riendas puede ser una practicante de la letanía de los niños esa que dice pero mis hijos necesitan tal cosa o tal otra etcétera no se da cuenta de que sacrificando su necesidad de regreso está enseñando a sus hijos a sacrificar sus necesidades cuando sean mayores algunas mujeres temen que los que la rodean no comprendan su necesidad de regresar a casa y puede que no todo el mundo lo comprenda pero la que tiene que comprenderla es la propia mujer cuando una mujer regresa a casa siguiendo su propio ciclo lo que la rodea tiene que entregarse a la tarea de su propia individualización y a la resolución de sus propias cuestiones vitales el regreso a casa de la mujer propicia el crecimiento y el desarrollo de los demás entre las lobas no se dan estas sensaciones de división a propósito de la partida o la permanencia pues trabajan paren descansan y vagabundean siguiendo unos ciclos forman parte de un grupo que comparten los trabajos y los cuidados cuando otros miembros de la manada se hallan ausentes es una buena manera de vivir es una manera de vivir que posee toda la integridad de lo femenino salvaje vamos a dejar bien claro que el hecho de regresar a casa puede ser muchas cosas distintas para muchas mujeres distintas una pintora rumana amiga mía sabía que su abuela se encontraba en su fase de regreso a casa cuando sacaba una silla de madera al jardín de la parte de atrás y permanecía sentada contemplando el sol con los ojos abiertos es una medicina muy buena para los ojos decía los demás se guardaban mucho de molestarla y si no se guardaban muy pronto se entregaban a lo que valía un peine es importante comprender que el regreso a casa no cuesta necesariamente dinero cuesta tiempo cuesta mucha fuerza de voluntad decir me voy y decirlo en serio se puede volver a la casa se puede decir con la cabeza tal vez aconsejarse hacer que mi querida amiga jean y decir ahora me voy pero volveré pero hay que hacerlo sin interrumpir el camino de regreso a casa hay muchas maneras de regresar a casa muchas son profanas y otras son divinas mis clientas me dicen que para ellas estas tareas mundanas son un regreso a casa pero yo les advierto de que la situación exacta de la rendija que nos abre el camino de la vuelta a casa cambia según el momento por lo que su localización de este mes puede ser distinta de la anterior volver a leer pasajes de libros y poemas que nos han emocionado pasar unos cuantos minutos junto a la orilla de un río una corriente o un arroyo tenderse en el suelo en medio de una sombra del crepúsculo estar en compañía de un ser amado sin la presencia de los niños sentarse en el porche quitándole la cáscara a algo haciendo calcetas mandando algo caminar o conducir el automóvil en cualquier dirección y después regresar subir a un autobús con destino desconocido construir tambores mientras escucha música saludar el amanecer desplazarse en coche hasta un lugar en el que las luces de la ciudad no borren el cielo nocturno rezar tener un amigo especial sentarse en el pretil de un puente con las piernas colgando sostener a un niño en brazos sentarse junto a la luna de un café y ponerse a escribir sentarse en el centro de un claro del bosque secarse el cabello al sol introducir las manos en un barril lleno de agua de lluvia plantar procurando ensuciarse las manos de barro contemplar la belleza la gracia la conmovedora conmovedora fragilidad de los seres humanos por consiguiente no es necesario emprender un largo y ardu viaje para regresar a casa aunque tampoco quisiera dar a entender que se trate de algo muy simple pues el hecho de regresar a casa exige vencer una considerable resistencia tanto si es fácil como si es difícil hay otra manera de comprender la razón de que las mujeres retrasen su regreso a casa una razón mucho más misteriosa que consiste en la excesiva identificación de una mujer con el arquetipo de la sanadora un arquetipo es una enorme fuerza misteriosa e instructiva a la vez hacemos acopio de provisiones cuando estamos cerca de él tratamos de emularlo en cierto modo y mantenernos una relación equilibrada con él cada arquetipo tiene una característica determinada que concuerda con el nombre que asignamos a cada uno de ellos la gran madre el niño divino el héroe solar etcétera el arquetipo de la gran sanadora sugiere sabiduría bondad conocimiento solicitud y todas las demás cualidades que se asocian con una sanadora por consiguiente es bueno ser generosa amable y servicial como el arquetipo de la gran sanadora pero sólo hasta cierto punto más allá de él ejerce una influencia entropercedora en nuestra vida el impulso que experimentan las mujeres del curarlo todo y arreglarlo todo es una peligrosa trampa creada por las exigencias que nos impone nuestra cultura y que consiste sobre todo en las presiones que nos obligan a demostrar que no estamos ahí sin hacer nada como unos pasmarotes sino que poseemos un valor amortizable podríamos decir incluso que en alguna parte se nos obliga a demostrar que valemos para algo y que por consiguiente tenemos derecho a vivir estas presiones se introducen en nuestra psique cuando somos muy jóvenes incapaces de juzgar y oponer resistencia más tarde las presiones se convierten en ley a no ser que las desafiemos hasta que nos decidamos hacerlo pero los gritos del mundo que sufre no pueden ser atendidos constantemente por una sola persona sólo podemos responder a lo que nos permiten regresar a casa con regularidad de lo contrario las luces de nuestro corazón se van apagando hasta quedar reducidas prácticamente a nada a veces lo que el corazón desea a socorrer no coincide con los recursos de que dispone el alma si una mujer valora su piel de foca resolverá estas cuestiones según lo cerca que ella se encuentre de casa y la frecuencia con que haya estado allí aunque los arquetipos emanen de nosotras durante unos breves periodos de tiempo que se podrían calificar de experiencia luminosa ninguna mujer puede irradiar constantemente un arquetipo sólo el arquetipo propiamente dicho puede servir en todo momento entregarse por entero y mostrar una entrega inagotable con toda energía podemos intentar emular a los arquetipos pero estos son unas ideas inalcanzables para los seres humanos y no están destinados a hacerse realidad y sin embargo la trampa exige que las mujeres se agoten en un vano intento de alcanzar estos niveles irreales para evitar la trampa hay que aprender a decir basta y que pare la música pero decirlo en serio para empezar una mujer tiene que alejarse estar consigo misma y examinar de qué manera se quedó atrapada en un arquetipo tiene que recuperar y desarrollar el instinto de conservación salvaje que establece sólo hasta aquí y no más sólo esto y nada más así es como la mujer conserva la orientación es preferible irse a casa durante algún tiempo aunque ello provoque el enfado de los demás antes de que quedarse deteriorarse y tener que alejarse finalmente a rastras y cubierta de andrajos por consiguiente las mujeres que están cansadas y transitoriamente hartas del mundo que temen tomarse un poco de tiempo libre o interrumpir sus actividades ya es hora de que despierten que cubran con una manta el gong que las llama para que colaboren constantemente en esto aquello a lo que hay más allá ya retirarán la manta a la vuelta si así lo desean si no regresamos a casa cuando es el momento perdemos la concentración el hecho de encontrar de nuevo la piel ponernos la ajustarnos la bien y regresar a casa nos ayuda a ser más eficaces en nuestra actuación a la vuelta hay un dicho según el cual no se puede regresar a casa pero es falso aunque no se puede regresar de nuevo a la matriz si se puede regresar al hogar y no sólo es posible sino que es un requisito imprescindible la liberación la inmersión qué es el ansia del hogar es el instinto de volver de ir al lugar recordado es la capacidad de encontrar tanto de día como de noche el propio hogar todas sabemos cómo regresar a casa por mucho tiempo que haya transcurrido sabemos encontrar el camino caminamos de noche cruzando tierras extrañas y tribus desconocidas sin ningún mapa preguntando a los jóvenes personajes que encontramos por el camino por dónde se va la respuesta exacta a la pregunta donde esté el hogar es más complicada pero se trata en cierto modo de un lugar interior de un lugar del tiempo más del espacio en el que una mujer se siente entera el hogar está allí donde un pensamiento un sentimiento se puede conservar sin que se interrumpa o no sea arrebatado porque otra cosa exige nuestro tiempo y nuestra atención a lo largo de los siglos las mujeres han encontrado miles de maneras de detenerlo y crearlo aunque sus deberes y sus tareas fueran interminables lo aprendí por primera vez en la comunidad de mi infancia donde muchas piadosas mujeres se levantaban ante las cinco de la madrugada y con sus largos vestidos oscuros atravesaban el gris amanecer para arrodillarse a la fría nave de la iglesia con la visión periférica cortada por las babucas que se echaban sobre la cabeza allí un día en el rostro en la enroquecida mano y rezaban le contaban a dios sus cosas y se llenaban de paz de fortaleza y de perspicacia muchas veces mi tía catherine me llevaba consigo una vez le dije que tranquilos está aquí y qué bonito es ella me guiñó el ojo y me hizo señales de que callara no se lo digas a nadie es un secreto muy importante y así era en efecto pues el camino hacia la iglesia al amanecer y el oscuro interior del templo eran los dos lugares de aquella época en que estaba prohibido molestar a una mujer es justo que las mujeres se esfuercen por salir se liberen toman tomen hagan conspiren y afirmen su derecho a regresar a casa el hogar es un estado de ánimo continuo o una sensación que nos permite experimentar sentimientos no necesariamente manifestados en el mundo exterior asombro visión paz liberación de las preocupaciones de las exigencias de los constantes parloteos todos estos tesoros del hogar se tienen que almacenar en la psique para su posterior utilización en el mundo de arriba aunque hay muchos lugares físicos en los que una puede ir para sentir su regreso a ese hogar es especial el lugar físico propiamente dicho no es el hogar es tan solo el vehículo que mece el ego para que se duerma mientras recorremos el resto del camino a solas los vehículos que utilizan las mujeres para regresar a casa son muchos la música el arte el bosque la espuma del mar el amanecer la soledad todos ellos nos conducen al nutritivo mundo interior del hogar que posee sus propias ideas su orden y su sustento el hogar es la pristina vida instintiva que funciona tan suavemente como un eje que se desliza sobre su engrasado cojinete donde todos los ruidos suenan bien la luz es agradable y los olores nos tranquilizan en lugar de alarmarnos la manera en que una pase el tiempo a la vuelta no tiene importancia lo esencial es cualquier cosa que revitalice el equilibrio eso es el hogar allí no solo hay tiempo para meditar sino también para aprender y descubrir lo olvidado lo abandonado y lo enterrado allí podemos imaginar el futuro y examinar también los mapas de las cicatrices de la psique averiguar sus causas y a dónde iremos a continuación tal como escribe adrienne rick a propósito de la recuperación del yo en su evocador poema la inmersión de los restos del náufrago hay una escalera de mano la escalera de mano siempre está ahí colgando inocentemente cerca del costado de la goleta diciendo vine para explorar el naufragio vine para ver los daños que ha habido y los tesoros que se han conservado lo más importante que puedo decir acerca del momento más oportuno de este ciclo del regreso al hogar es lo siguiente cuando es la hora es la hora aunque la mujer no esté preparada aunque las cosas no estén hechas aunque hoy tenga que llegar el barco cuando es la hora es la hora la mujer foca regresa al mar no porque le apetece no porque hoy es un buen día para ir no porque su vida está limpia y ordenada no existe ningún momento limpio y ordenado para nadie se va porque es la hora y por consiguiente se tiene que ir todas tenemos nuestros métodos preferidos para convencernos de la necesidad de buscar el momento para regresar a casa sin embargo cuando recuperamos nuestros ciclos instintivos y salvajes tenemos la obligación psíquica de ordenar nuestra vida de tal forma que podamos vivirla cada vez más de acuerdo con ella las discusiones a propósito del acierto el desacierto de la despedida para poder regresar a casa carecen de sentido la simple verdad es que cuando es la hora es la hora algunas mujeres nunca regresan a casa y siguen viviendo su vida en la zona zombie lo más cruel de este estado examine es que la mujer actúa camina habla se comporta e incluso hace un montón de cosas pero ya no percibe los efectos de lo que ha fallado si los percibiera su dolor la doblegaría a solventar el fallo pero no la mujer que se encuentra en semejante estado sigue avanzando medio ciega con los brazos extendidos para defenderse de la angustiosa pérdida del hogar tal como dicen en las bahamas se ha vuelto esparat es decir su alma se ha ido sin ella y la ha dejado debilitada haga lo que haga en este estado las mujeres experimentan la extraña sensación de hacer muchas cosas que no les producen la menor satisfacción hacen lo que creen que desean hacer pero el tesoro que sostenían en sus manos se ha troncado en cierto modo en polvo en bueno es bueno que una mujer en semejante estado tenga esta percepción el descontento es la puerta secreta que permite acceder a un cambio significativo y proporcionador de vida las mujeres con quienes yo he trabajado y que llevan 20 años o más lejos de casa siempre rompen a llorar cuando vuelven a poner por primera vez los pies en ese terreno psíquico por distintas razones que en su momento parecían buenas se habían pasado muchos años aceptando un exilio permanente de su patria y habían olvidado lo inmensamente beneficioso que es el hecho de que la lluvia caiga sobre la tierra seca para algunas el hogar es el inicio de una actividad algunas vuelven a cantar tras haber pasado 20 años sin encontrar ninguna razón para hacerlo se entregan al aprendizaje de algo que llevan mucho tiempo deseando aprender buscan a personas y cosas perdidas de sus vidas recuperan la voz y escriben descansan hacen suyo un rincón del mundo toman grandes o extremas decisiones hacen algo que deja huella para algunas mujeres el hogar es un bosque un desierto un mar en realidad el hogar es el holográfico se desarrolla en toda su plenitud incluso en su solo árbol un solo cacto del escaparate de una tienda un estanque de serenas aguas se desarrolla también en todo su potencial en una amarilla hoja caída sobre el asfalto una roja maceta de arcilla que espera la plantación de una raíz o una gota de agua sobre la tierra cuando una mujer se centra con los ojos del alma del hogar en muchísimos lugares durante cuánto tiempo puede permanecer una mujer en su casa hasta que pueda o hasta que sienta la necesidad de regresar de allí con cuánta frecuencia necesita hacerlo con mucha más frecuencia si la mujer es sensible y desarrolla una gran actividad en el mundo exterior con mucho menos frecuencia si tiene una piel muy dura y no transcurre tanto tiempo allá afuera cada mujer sabe en su foro interno con cuánta frecuencia y durante cuánto tiempo la necesita es cuestión de valorar el brillo de nuestros propios ojos la resonancia de nuestro estado de ánimo la vitalidad de nuestros sentidos cómo equilibramos la necesidad de regresar a casa con nuestra existencia cotidiana planificando de antemano el hogar en nuestra vida siempre es un motivo de asombro la facilidad con que la mujer saque el tiempo de donde sea cuando surge una enfermedad cuando el niño las necesita cuando el coche sube una avería cuando les duele una muela hay que atribuir el mismo valor al regreso a casa y en caso necesario incluso se le tiene que otorgar el carácter de crisis pues está demostrado que si una mujer no se va cuando es la hora de irse la fina grieta de su alma sí que se convierte en un barranco y el barranco se convierte en un impresionante abismo si la mujer valora al máximo sus ciclos de regreso a casa aquellos que la rodean también aprenderán a valorarlos pero no cabe duda de que también se puede disfrutar del hogar reservando un poco de tiempo a nuestra rutina cotidiana un tiempo que tiene que ser sagrado y estar dedicado exclusivamente a nuestra propia persona la frase dedicado exclusivamente a nuestra propia persona puede significar cosas distintas para distintas mujeres para algunas el hecho de encerrarse en una habitación pero estar disponible para los demás puede ser un estupendo regreso a casa otras en cambio necesitan que no se produzca la más mínima interrupción cuando se sumergen en el hogar nada de mami mami dónde están mis zapatos nada de cariño necesitamos algo de la tienda para una mujer de este tipo la entrada a su hogar profundo es el silencio no me molestes el silencio absoluto con s y a mayúsculas para ella el aullido del viento entre los árboles es el silencio para ella el trueno es el silencio el orden propio de la naturaleza que nos pide nada a cambio es el silencio que da la vida cada mujer elige lo que puede y lo que debe cualquiera que sea el periodo del tiempo que permanezcamos en nuestro hogar tanto si es una hora como si son varios días recuerda que otras personas pueden cuidar de sus gatos aunque tus gatos digan que solo tus lo sabes hacer bien tu perro intentará hacerte creer que está abandonado un niño en la carretera pero te perdonará la hierba se marchitará un poco pero reverdecerá tú y tu hijo os echaréis mutuamente de menos pero os alegraréis de veros a su regreso puede que tu pareja refunfuñe lo superará puede que tu jefe te amenace también lo superará permanecer demasiado tiempo lejos de casa es una locura regresar a casa es la cordura cuando la cultura la sociedad o la psique no soportan este ciclo de regreso a casa muchas mujeres aprenden a saltar la o a pasar por debajo de la valla adquieren una enfermedad crónica y roban el tiempo de lectura en la cama esbozan una sonrisa toda a dientes como si todo marchara sobre ruedas e iniciar una sutil labor de aplazamiento mientras dura la situación cuando el ciclo del regreso a casa de las mujeres sufre algún trastorno muchas creen que para poder sentirse libres de marcharse y satisfacernos sus necesidades psíquicas tienen que pelearse con su jefe con sus hijos con sus padres o sus parejas y entonces se produce el estallido y la mujer dice bueno pues me voy como eres tan llena tú misma el espacio en blanco y está claro que no te importa llena tú misma el espacio en blanco me voy y san se acabó sube al coche y en medio del rugido del motor y de una polvoreada de grava se larga sin más cuando una mujer tiene que luchar por lo que en justicia le corresponde siente que su deseo de regreso a casa está absolutamente justificado es interesante observar que en caso necesario los lobos luchan para conseguir lo que quieren tanto si se trata de comida como si se trata de sueño sexo o tranquilidad podría parecer que la lucha por conseguir lo que uno quiere es la adecuación la reacción instintiva cuando la persona tropieza con obstáculos sin embargo en el caso de muchas mujeres la lucha se tiene que combatir también o exclusivamente en su interior contra todo el complejo interno que niega su necesidad por otra parte el hecho de haber estado en casa y haber regresado de allí permite que una mujer pueda rechazar con más frecuencia y eficiencia una cultura agresiva en caso de que la mujer tenga que librar una batalla cada vez que se va quizá le convenga topesar sopesar cuidadosamente su relación con los que la rodean tratando de hacerles comprender a los suyos que será mejor y distinto cuando regrese que no les abandona sino que está aprendiendo de nuevo a ser ella misma y a regresar a su verdadera vida en caso de que sea un artista conviene que se rodee de personas que comprendan su necesidad de regresar a casa con más frecuencia que la mayoría de la gente pues cabe la posibilidad de que necesite minar el terreno psíquico de su hogar más a menudo que otras mujeres para poder aprender de los ciclos de la creación por consiguiente hay que ser breve pero inflexible mi amiga normandy una excelente escritora dice que lo ha practicado y que al final lo ha reducido un simple me voy son las mejores palabras que hay pronúncialas y vete la magnitud del tiempo útil y o necesario que se tiene que pasar en casa varía de mujer a mujer la mayoría de nosotras no puede permanecer ausente todo el tiempo que quisiera y por consiguiente aprovecha el tiempo que puede de vez en cuando permanecemos ausentes todo el tiempo que necesitamos otras veces permanecemos ausentes hasta que empezamos a echar de menos lo que hemos dejado a veces nos sumergimos y afloramos de nuevo a la superficie a rachas casi todas las mujeres que regresan a sus ciclos naturales y procuran establecer un equilibrio entre circunstancias y necesidades pero de lo que no cabe duda es de que conviene tener una maletita a punto justo en la puerta por si acaso a la puerta por si acaso Gracias por ver el video